Música Tome nota, seriedad, deporte, el vino se denota Es pasivo pero cuando el diablo rojo cada vez antes le arrojota Atentado, la palabra lo ha dejado pensativo La muerte ya lo llevaba en la mano, lo soltó y hoy sigue vivo Música Dice, haz que te deja marcado de por vida Y aquel día que recontraba la salida Pero la prueba de eso es toda llena Pobre llanta, voy a ver cuando agarra la parranda Agua la roca y un huesquito vuelo Con rosa en arroyo y hace con la banda Música Vamos a ver con las viejas de rosa ¡Adiós! Su presencia se siente en la mente un tanto pesado No seré quien llevar con las aparecias no quiero volver mi a mano Música Una escuadra, tan que pronto ingresó irá de la muerte El sillado y enfocado por el de las dos maneras con un lado Música La vista de él Tienes docio para hablar de amor y boca El hija se crió por experiencia Se escuchaba un metal como el negro roca Ahora ya está Voy a ver cuando agarra la parranda Agua la roca y un huesquito bueno Con rosa en arroyo y hace con la banda Música ¡Gracias!